En el ambiente educativo no debería existir la violencia, sin embargo, esa es ya una realidad inocultable en nuestros colegios. La Arquidiócesis de Cali ha organizado para este 27 y 28 de junio un seminario-taller que permitirá avanzar en la formación para la cultura de paz en las aulas. El conferencista invitado para el evento es Pedro Sarazúa, coordinador de proyectos de paz y convivencia en España. Él trabaja con la Fundación Baquetit, especializada en trabajos con jóvenes. Pretende, como esa palabra vasca lo dice, ser para la paz, educar para ser personas y educar para construir la paz. Y ese proyecto busca comunicar los saberes fundamentales, los saberes espirituales que son básicos para el ser humano. Con este seminario-taller se busca sensibilizar a la comunidad frente a temas como el aumento de los casos de matoneo o intimidación escolar. Tres resultados nos tienen que generar este encuentro, este taller. El primero, generar en la ciudad de Cali una red de instituciones educativas que van a formar y educar para la paz. El segundo producto es una serie de documentos para empezar a formar líderes, constructores, comunidad de paz. Y el tercero es que generemos una cultura en el interior de cada institución educativa, una cultura de paz. Es un encuentro de enorme importancia para los educadores y para la sociedad en general. En estos momentos en los que Colombia necesita esa educación para la paz, no solo en la escuela, sino también en todos los ámbitos sociales, comunitarios. El seminario-taller Información para la Cultura de Paz también cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación de Cali. La inscripción para este taller solo cuesta 30 mil pesos.